Miren, este pequeño comentario que tengo, pequeño pero sustancial, me quiero referir a las últimas dos Inspectorías General de la Escuela Vocacional que hemos tenido los homocanos. La anterior, la Capitán de Navío, no, la Teniente de Navío, Patricia Hernández Valdez, abogada, excelente el desenvolvimiento con todos que tuvo Patricia. Patricia fue ascendida en sus funciones a Supervisora General de las Escuelas Vocacionales de la Fuerza Armada y la Policía Nacional en el Cibao. Y sustituyendo a Patricia en Moca, en la Escuela Vocacional, un dilecto amigo, un profesional en la carrera militar, el Coronel Rosario, un trabajo excelente, ha venido desarrollando desde que tomó las riendas aquí en Moca hace unos meses. Le recibió como a todos esta pandemia, pero aún así el Coronel Rosario ha estado desarrollando un trabajo de organización, limpieza, higiene. La verdad que la Escuela Vocacional, revitalización del ambiente natural que hay ahí. La verdad que desde aquí quiero felicitar a mis dos amigos y hermanos, a la Teniente de Navío, Patricia Hernández, ex-inspectora militar de la Escuela Vocacional aquí en Moca, y ahora la actual incumbente, militar de carrera, mi amigo y mi hermano, el Coronel Rosario. Señor director, pequeña pausa cuando regresemos más informaciones. Gracias.